La verdad tal vez sí un poquito porque yo creo que los demás equipos sí están follando con equipos internacionales pero yo siento que el profesor Milton está haciendo una buena pretemporada igual esos colectivos nos están ayudando para ir aflojando poco a poco ¿Eso puede llegar a pesar a la hora de los partidos importantes? Bueno, esperamos que no, la verdad como te digo, Milton siento que está haciendo un buen trabajo la verdad ahorita estamos más que todo en la carga física como dicen y esos colectivos son para aflojar, la verdad sí quisiéramos tener más fogeos a los internacionales pero si no se puede, con el que viene tenemos que apretar lo que queda el torneo Carlos, ¿no se les toma como favoritos pese a ser campeón nacional? ¿A ustedes les molesta este tema? ¿Qué piensan? No, nosotros sabemos que somos los campeones, lo que tenemos que hacer es demostrarlo ahora es el torneo, vamos a jugar dos torneos importantes y ahí es donde tenemos que hacer valer lo que siempre el torneo pasado Carlos, ¿qué funciones se les está dando dentro del terreno de juegos, en los colectivos que han tenido? No, igual, tal vez ahorita el profe sí me está poniendo un poquito más suelto tal vez no tanto de contención, tal vez sí, es un poquito más suelto, con más libertad y de repente Un poquito más adelante de lo que venían realizando, tal vez que a veces lo ponían a la par de cubero, por ejemplo Sí, sí, tal vez sí, me ponen casi siempre a la par de cubero pero igual sí, siempre me dicen que vaya a la cata, que es lo que le gusta ¿Crees que en cuanto a promesiones están más fuertes que los de muchacheras? Yo siento que tenemos una buena planilla, por ahí sí se nos fue jugadores importantes que tuvieron buena actuación en el torneo pasado, pero llegaron buenos jugadores como Jendry en el caso de Condeja, son jugadores que sé que nos van a ayudar y si usted se pone a ver línea por línea, tenemos muy buenos jugadores Carlos, dentro de lo que viene realizando a este punto, ¿cómo se siente físicamente y futbolísticamente por lo menos usted? No, yo la verdad físicamente ahorita me siento mucho mejor la verdad estuve en las vacaciones largas sin casi hacer nada, pero yo ahorita sí me voy sintiendo mejor la verdad sí un poco pesado, pero para eso están esos colectivos, para ir aflojando poco a poco Como usted dijo que tenía 14 jugadores en el medio campo, 8 de contención, 6 creativos ¿Cómo cree usted que vaya a ser ese día, sus emociones este año? No, yo trabajo para siempre ser titular, yo me esfuerzo para ser titular y lo espero demostrar ahora en esos partidos de fogueo, para ser tomado en los lances de él Por eso, pero ¿como creativo o más como defensivo? No, él me está poniendo como más volante mixto, el juega con dos confusiones pero sí me está soltando un poquito más de lo normal Pero en principio, como seleccionado sus 20, eso era parte de lo que usted hacía Sí, de ahí fue donde, bueno, Ronald fue el que me ubicó ahí, volante mixto Entonces por ahí yo creo que es donde me siento mejor y me siento mejor Carlos, ¿qué le ha dicho el técnico? ¿Qué le piden a Carlos Hernández, específicamente, más allá de los futbolísticos que tomó un rol importante, no sé, en esta temporada? Sí, él habló conmigo, en caso de que me había dicho que Cubero se iba a ir pero yo creo que para el momento no se va a ir, que iba a tener mucha oportunidad y espero, como te digo, aprovechar el máximo, tener una buena temporada y ahora, mi caso está por fin a olvidar, para demostrar el momento en la verdad cosas importantes que quiero hacer, tomar un rol importante en el equipo y estar siempre en la resistencia ¡Ay, que árbitros están agrandados!